Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automovilismo y bueno, como sabemos el equipo Arrow McLaren SP ha liderado la última sesión de entrenamiento antes de las 500 millas de Indianapolis este 2020 y bueno, y no habrá ni un kilómetro más antes de la carrera del domingo de este, del siguiente domingo que será este 23 de agosto y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, se ha acabado y ya no va a haber ningún kilómetro de entrenamiento para los competidores que van a estar presentes en este 2020 de las 500 millas de Indianapolis. Bueno, la IndyCar celebró su tradicional Carburation Day, sesión nacida para poner a punto los ya extintos carburadores antes de la carrera decisiva. Bueno, parámetros de carrera dejando atrás todos los preparativos de clasificación. Bueno, vuelta a la presión anterior del turbo lo que iguala las fuerzas entre las marcas Honda y Chevrolet y bueno, y a rodar. Bueno, con mucho calor y tráfico en la pista, el más rápido no fue otro que uno del equipo Arrow McLaren SP, concretamente el del corredor mexicano Patricio Pato Howard. Bueno, como sabemos este piloto, un piloto que tuviese un breve paso por la escuela de pilotos de Red Bull y que debuta este año en la categoría en tiempo completo. Bueno, como sabemos el piloto mexicano logró una mejor vuelta de 225,355 millas por hora superando con algo de margen al margen de las 224,646 millas marcadas por el escocés Scott Dixon. O sea, y bueno, bueno, Scott Dixon, no sé de qué nacionalidad será, pero bueno, pero cerca del mismísimo Pato Howard, en el quinto lugar está otro debutante, el estadounidense, otro debutante con el equipo Arrow McLaren SP, Oliver Askew, que ha ratificado el buen comportamiento de la escudería angloestadounidense en tráfico, bueno, solventando los problemas para rodar cerca de otros automóviles y adelantar que sí se ha dejado ver en días anteriores. Bueno, el tercer McLaren presente, el del asturiano Fernando Alonso finalizó algo más retrasado en la vigésimo tercera plaza con un con una mejor vuelta en 222,680. Bueno, como sabemos, el asturiano se centró más en la estanda larga durante casi la totalidad de la sesión, reservándose la parte final para ensayar las paradas en los pits, incidiendo en la importancia tanto de la vuelta de entrada como la de salida. Traduciendo al tiempo, el asturiano ha encajonado entre los dos campeones de la Indy 500 como Ryan Hunter Ray y Will Power. Se situó a menos de medio segundo del mejor registro. Bueno, algo mejor le fueron las cosas al catalán Alex Palou, que colocó su automóvil motorizado con Honda en la décima plaza, una vez más, muy por delante de sus compañeros de la fila del conjunto Dale Coin. Bueno, como sabemos, el debutante barcelonés logró una mejor vuelta de 223,570 millas por hora, completando un total de 89 vueltas, lejos de las 105 completadas por Marcus Eriksson, pero superando las 72 del asturiano Fernando Alonso. Bueno, la sesión se completó sin incidencia más allá de alguna bandera amarilla para inspección de pistas, cerrándose una de las sesiones más limpias de la Indy 500 antes de la carrera, pero solamente ha habido un accidente, el de Fernando Alonso, un muy ligero contacto con el muro de Scott Dixon a una baja velocidad que ni siquiera necesitó reparaciones. Bueno, esta última prueba también ha dejado otros datos curiosos, como el hecho de la dificultad que experimentan los pilotos para llegar al relevo de las gomas en buen estado. Teóricamente, el mayor peso del recién estrenado AeroScreen, por lo que parece que la estrategia de parada la marcaría por el desgaste de las ruedas y no del combustible, estimándose una 8 paradas sin interferencia de las banderas amarillas, una más que en otras versiones. Bueno, la carrera está para el domingo siguiente, el 23 de agosto, en el horario peninsular de las 20.30. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.